para arrullar a un niño aquí le puedes poder adormir a un chamaco no hombre que bien amamantado se fue ese muchacho que holas, que tal sabéis más, bienvenidos un videazo más, hoy nos encontramos aquí en el tianguis de la virgen que se pone los miércoles y aquí venimos a buscar unas prendas de paca bien perronas, aquí se dice que hay buena paquita así que vamos a meternos aquí a buscar las mejores prenditas en el tianguis de la virgen pero antes yo creo que nos echamos un taquito no mis santos porque hace hambre vamos a darle mis bailos invito a los próximos shows que vamos a tener de la gira nuevos éxitos solo para adultos cerraremos el tour este 11 de octubre en Ensenada y el 12 de octubre en Tijuana quedan los últimos boletos, allá nos vemos, va a ser un show muy especial porque estamos cerrando nuestra gira la gira nacional porque ya saben que tenemos shows de aquí hasta que acabe el año en la CDMX y el Edomex aquí les dejamos el link en la descripción para que vayan a comprar sus boletos allá nos vemos en los nuevos éxitos solo para adultos perros mis maiz aquí esos tacos se ven bastante chidos ¿de que tienen padrino? ¿que transita? ¿de que tienen mi maiz? tenemos cecina, longaniza, carne enchilada, ranchera, pechuga, bisteja, aguja norteña en la mesa tengo tres tipos de salsa, frijol, crema, pico de gallo, pepino amigo a ver, a ver que tienes dando aquí uff, no se tiene hartas cosas, no lloro con esto, me la completo de pepinos y frijoles dame uno nada más, un campechano de cecina con longaniza por favor hay que aprovechar que hay de todo mis santos ¿no? hay que unos buenos pepinitos, yo creo que se me echa como un pepino entero ¿no wey? pero pues es que yo cuando vengo a la paca wey, pues ahí uno viene a ahorrar, uno viene justo con lo de sus prenditas y pues esto se me antojona es un antojo a mi maiz, un caprichito para cotizar con el día ay wey, andar de atascado ya me salió caro, mira, por hambreado echarle de todo le eché toda la salsa, le eché un pico de gallo y está picoso de la madre wey ay por encajoso, me está castigando Diosito a mi maiz no manches mis tacos, esos tacos están bien llenadores ¿eh? con uno que de bastante chido wey 30 pechereques cuesta en estos tacos, 30 baros, están bastante buenos wey ya me llené cabrón hasta allá, ni me acabé los pepinos wey, pero déjanos pido para llevar ¿no? no puedes para llevar estos mi maiz por va ahora si mis santos ya vamos a sumergirnos en la paca ya bien tragados, bien bebidos veas cosas tejidas wey, aquí se ve como más prendas de morra vamos a primero meternos aquí a la paquita y luego ya vamos a empezar a ver las prendas colgadas ¿no? porque pues sabe que son un poco más caritas wey primero vamos a ver si encontramos una joyita aquí en lo que está abajo mis maiz es para arrullar a un niño ¿no wey? aquí le puedes poder adormir a un chamaco wey, aquí mira no hombre que bien amamantado se fue ese muchacho wey aquí podemos encontrar sudaderitas de 80 pechereques, aquí todas estas prendas son de 80 baros al parecer aquí se ve que había dos o tres cosas chidas porque ya se ve como saqueado de mi maiz como que ya llegaron aquí a ganarnos algunas prendas, mira esta, está chidita ¿no? no está muy chidris, pero está chidita esta chamarra yo se ando buscando ahorita unas prendas como para el frío wey, porque está haciendo últimamente aquí en este panzadidas wey, como lo ven como que ya le hace falta acá como, como que está medio guanguilla de acá pero es que le metemos mano ¿no? ¿qué con cinturón no? me lo pongo con cinturón mis santos si ¿no? para que no se me caiga wey, este es de 80 ¿no? si aunque no se llámelo mira, conforme nos vamos alejando wey, se va poniendo más barato el pedo, aquí están de 60 pechereques wey, es como de la que se ponen los papás en domingo ¿no wey? como medio sport, medio, sport casual lo diría yo, de las 60 baros, si nos la llevamos ¿no? ah, eso estoy ya jefe, se me andaba robando jefe, perdóneme, estaba buena esa, ya me la quitó el jefe, me dice ¿a dónde vas muchacho? este fue acá, si jefe, pechidita esa wey no, pues yo también me andaba avanzando jefe esta camisilla, 60 baros, vamos a ver, bueno si están mis santos, a ver que nos hagan nuestra cuenta, son menos de 200 pechereques esta camisita de Croixi, está chida para los showcillos ¿no? ya saben, planchadita, bien lavada, bien este, le vamos a recetar a lavándola y metiendo en su agüita hirviendo wey, y ya con eso, con eso queda lista para ponerse mis santos esa chamarita está chida ¿eh? ¿esta cómo la tienes Manix? eh, dos nuevecitas, dos nuevecitas esta, ah mi may, ah no, pero esta nuevecita esta ¿no? aquí está su etiquetita de acá mi may, se ve perrona, no, pues dos nuevecitas es lo que traigo yo creo para este y para el siguiente video mi may, así que hay que administrarlo bien ahora seguimos avanzando, aquí justo al lado del primer puesto que visitamos, está esta paca de a 70 pechereques, se ve que hay de todo, y hay bastante gente, es buena señal de que hay buenas prendas, vamos, antes de que nos ganen las piezas mis santos esta camisita está bien fresca, bueno, que ya está chiquilla pero... y de a 70 varitos, ¿cualquiera mi may, cualquiera de aquí? y de a 70 cualquiera de aquí ah, güey, ya está, ya llegamos tarde padrino ¿a qué hora llegas aquí mi may? a las 8 o 8 am, ah, bastante bien no, es hora, yo me voy, me voy durmiendo dos horas antes carnal sí, sí, sí a huevo carnalito, ¿todos a 70 entonces? cualquier pieza ah, bueno, una, una, pero cualquier pieza más bien para no cagarla, ¿eh? ¿cómo la ves mis santos? ¿está buena, no? está de gala, ¿eh? la 70 la 70, padre está como las del Malcolm, mis santos ¿qué tal se vería, güey? cambiado de look algo más decente, ¿no, güey? más enfocado, güey está chidita esto también, güey vamos a ver, ahorita ya al final escogemos, ¿no? yo soy de esos güeyes en el tianguis que que soy igual que cuando haces compras por internet mi may, como que estoy viendo, güey, me hago ilusiones he hecho un chingo de cosas al carrito, güey y ya al final, a la hora de pagar, me llevo dos cosas pero, mientras vamos a ir viendo que eso nos antoja, ¿no? que, que nos llama la atención, mi may a ver, ¿qué es esto de peluchito, güey? ahhh, chalequito, ¿no? ¿cómo se me vería este, mis santos? a ver si me queda, güey, como nuestro mismísimo don Pedro Aguayo, ¿no? el perro Aguayo, güey a ver qué tal se me ve este el estilo del Cándeno Chistlán caracoles, ¿eh? sí me latió, güey yo creo que se iba a poner un día de estos, ¿eh? en homenaje a nuestra perrita Aguayo, padre está chido tira, trentita, uff uff este XL, mis santos, acá mi carnal me la me lamentó, me dijo, rayese, padre, rayese tira está chula, ¿no? está que se vienen los rios, esta sudaderita va a estar bastante bien aquí están las otras, no me las vayan a ganar, güey voy a ganar estas piezas aunque no me las lleve, pero que no se las lleve nadie más XL, no, mi may, no soy tan egoísta está bastante chido este short se ve entero, güey, está chido, pero es XL me ponía Ferrari ahí, llevármelo, pero nada, es que la aprovecha alguien más, ¿no? también hay que saber anunciar a veces que se raye alguien más con esa prenda ¿sí, mi may, este gran? me ayuda a la economía del pueblo mexicano muy bien, ¿no? haces bien, mi may, ¿eh? que a toda madre a 70 pechareques 70 méndigos y mugrosos pesos, nada más, ¿eh? ¿lo de qué? exactamente, lo de dos caguamas, mi may no, ya ni lo de dos caguamas, no, de una no, qué chingados mejor me iré a un pantaloncito, padre, ¿no? aquí están mis prendas, mis santos yo creo que sí me voy a llevar estas nada más esta, como que no me convencí tanto, güey esto es como más del, este del tío Robert, ¿no? como más del tío Robert, que se raye si un día viene aquí a la paca y le va a tocar pero me llevo estas una, dos, tres cuatro prenditas cuatro prenditas, mi may ay, el chaleco, ya andaba de avanzado, mi may, ¿eh? así, güey, no me digas eso, pues, mira padrino ya me lo regaló mi carnal, ¿eh? no me cierro para ni más, pues, así abiertito se ve chido, ¿no? del perro aguayo ¿a poco no, mi may? huevo eso, mi may le sabe, le sabe, padre estoy acalorando, además, con ese chalequito a mis santos pero les iba a compartir, mis may que se ve la diferencia de este tianguis que está en Coyoacán a los demás que visitamos creo que nunca habíamos sido un tianguis en Coyoacán, güey o no recuerdo porque te encuentras a gente, güey, en las pacas, güey dices, ¿qué pasó? si ustedes son los que tiran esa ropa, güey ¿por qué andan aquí ya? ¿qué pasó? ¿qué pasó, patrón? pero, sí me llamó la atención, ¿eh? que hay un chingo de bandita, güey, aquí cargamos en la paca nuestros gustos, mis santos cada vez más gentrificados, güey, ¿no, hombre? vamos a seguirle, vamos a seguirle mis may, ya estamos aquí en esta paquita que hay de todos los precios de 100, 80, 40 hasta 25 pechereques vamos a empezar por la de 100 y ya poco a poco le vamos poniendo más certificados de humildad empecemos aquí por esta, mi may la de 100cito y de 80 mira, mi may, aquí tiene las tallas de XL en Canadá en México y en Japón este es 3XL, mi may pues, sí, sí, está chida, ¿no? está chidita una championcita ¿de cómo está esta, carnal? la 100 varitos no la echamos ¿cómo no? mis santos vamos a verla aquí está de 80 ya agarramos una prenda de 100 vamos a ver si hay algo buena aquí en la de 80 mi may este pan se ve chidito, güey este es como de vería este, mis santos es como de de porrista, ¿no? ¿qué me gusta de porrista? mis santos bien coqueta, güey de 80, mi may mis santitos ya llegamos aquí a la parte de 25 Pechere que es nuestra favorita ¿no? la de certificado de humildad la más barata vamos a ver aquí seguro debemos encontrar algo a huevo mira hay un pataloncito por aquí 25 Pechere que es este que es es de pants de morra problemática ¿no? se ve que es como de si tu novia tiene un pants de estos seguro es bien tóxica mi carnal si tiene un pantscito de estos en su casa ¿no? ahí está el pants de tóxica mi may vamos a ver aquí seguramente encontraremos algo que valga la pena 25 varos aunque te tarde lo que te tardes mi may tú échale ganas y de que encuentras algo lo vas a encontrar un pantaloncito de vestir güey como de acá de embarazada 25 varos güey yo creo que de aquí si hay muchas prendas de morra pero güey va el de tóxica porque se vienen los fríos y pues si me va a hacer un parote se ve bien calientito se ve bien calientito mira mis antitos aquí lo que tuvimos en otro puesto que tiene ya saben luego te encuentras una así que tiene pocas piezas pero bastante chidas mi may esta se ve chidita güey esta eco ya tenía mucho que no veía esta marca la eco era lo que usaban los raperos cuando llevan las eco mi santo aquí está este ¿cuánto me dijo que fue? 150 a ver esta ¿me la puedo probar? ¿me la puedo probar? sí ¿qué tal la ve jefa? ¿se es sincera? ¿me queda bien o me voy pendejo? la verdad dígame la verdad no, no, te haces bien ¿ah sí? ahí está bien pendejo va, va, va va jefa a ver écheme esto le voy a creer y esa de como me la deja ya para los amigos dame 80 va, va tú una vez las dos para llevármelas jefa y a ver los pantaloncitos de a como también hay precio banda tengo el día 100 ¿de qué talla buscas? pues este a ver voy a ver primero ¿cuál me late? ya ves si es mi talla ¿va jefa? estas dos si me las llevo este qué chorcito es pantalón es 36 ah, es 36 es chido esa que como de como de gasolinera ¿no? está chido este ¿no? está bonito está coquetón no, si tiene de todo aquí todos los días todos los miércoles se pone aquí o qué más días lunes, miércoles, viernes y domingo está más aquí que en su casa entonces jefa muy bien entonces ¿cuánto es de esto jefa? ¿cuánto es de esto comadre? 2.30 2.30 va 2.30 dos chamarritos bastante bien mira que hay otra polito mi santo se ve bastante chida se queda bien ¿eh? la voy a bajar ¿cuánto me dijo jefa? 100 ¿ya para los amigos de 100 o qué? 100 híjole jefa nada más traigo 100 jefa échame la mano ¿y esta? ¿cómo se me vería esta? ¿cómo se me vería? ¿se me vería bien jefa? ¿verdad? mira para que se asume el pesoncito también está ahí ¿no? aquí ya estamos terminando el tiangui ya estamos acá en la recta final mi maipo ya lo encontramos aquí vean esta joyita la joyita de bachoco mis santos la de bachoco los huevos el pollo también vende ¿qué vende? ¿qué vende más? huevos, pollo de todo ¿no bachoco? está chida ¿la 20 jefa? ¿la 20 baros? la 20 escúchame estas dos jefecita por favor 40 pechoreques vean nada más chulada de cachuchas mira mi maipo y aquí al final nos estamos encontrando lo chido ¿la como? ¿la de Telmex jefa? a 15 pesos la 15 baros mira no, esta lo llevo todas las chidas la de Telmex y esta la ¿qué es esta? el musinho huevo el musinho ¿quién sabe quién chingado sea el musinho pero nos la llevamos a ver qué tal acá no sé qué equipo sea ahí si alguien nos dice en los comentarios es un equipo real o un inventado del deportivo sechimil cual que nos digan pero me voy a llevar la playera del buen musinho y la de Telmex mi maipo ¿me echa estas jefa por favor? ¿la como la yerita jefe? 60 ¿la puedo levantar? claro gracias patrón una yerita acá de México se ve como talla como grande más o menos está chida ¿no? para porterar mis santos está perrón esta y luego manguita larga tengo pocas pelleras manga larga se ve bastante chida 60 varitas ¿la jefe? écheme esta me la llevo creo que salgamos con mucho de oro aquí es exactamente tu último puesto del tianguis aquí el jefe va el último puesto y hasta el último terminamos comprando también mi maipo ¿cómo no? hasta que se exprima la cartera mi maipo creo que es mi resto mire jefe neta no tengo mi resto mi ticket moneditas y 60 varos ahora si jefe hasta que me exprimió aquí el tianguis muchas gracias jefe que le vaya muy bien que venda mucho jefe ahora si ya nos vamos con las bolsas bien vacías ni mañana no tenemos nada mira ya regresamos así vacíos 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 mis santitos pues ya recorrimos todo todo el tianguis de la virgen encontramos buenas prendas de paca había puestos grandes y chicos pero con piezas seleccionadas nuestras cachuchitas de Telmex de Bachoco nos la llevamos el chalequito del perra guayo hay hartas prendas que ustedes vieron a lo largo de este video nosotros nos pasamos a retirar este tianguis aquí se puede prácticamente todos los días mi maipo lunes miércoles viernes y dominguito me dijeron que el viernes y el dominguito para comprar ropa de paca es el día chido aquí por si a ustedes les cae cerca que vengan aquí a comprar su ropita de paca viernes y dominguito pero nosotros vinimos en miércoles porque ya saben que los viernes andamos movidos en nuestros shows estamos llevando el show de nuevos éxitos solo para adultos a todo México estamos por cerrar la gira estamos ahorita que se subió este video ya fuimos a Cuernavaca y a Pachuca unos showsazos donde tuvimos casa llena queda nada más el cierre de la gira en Ensenada el 11 de octubre y en Tijuana el 12 de octubre para cerrar con todo se va a poner de poca madre va a ser un showsazo muy especial los que vayan se van a acordar de esto que les digo va a estar de poca madre mi maipo y posiblemente en uno de esos shows que andamos haciendo por todos lados me ponga alguna de las prenditas es una de las camisitas que compramos aquí nos vemos en el siguiente video pero que ponemos mis santos hashtag Musiño el Musiño hashtag Musiño encontremos a Musiño que es el hashtag de este video para ver con ese gran jugador que se perdió México Musiño donde quiera que estés te vamos a encontrar cabrón Musiño Gracias por ver el video.